Y así suenan los sones de nuestra tierra micotrana Con la banda Ola Azul de Dinahue Extraordinaria, lo vamos a ver con cuatro toros que nos presentan Verdaderamente sensacionales Y vámonos, el último pero no menos importante de ellos De la escuela de rancho ganadería joven al centro de... Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible montar Lo que sí te pedimos es que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida Esta vida que tú has querido que vivamos Señor Con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos Te pedimos que si el día de hoy se llegara nuestra última E inevitable gran monta Y tú nos llaves allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Y nos diga Pasa hijo mío Tu boleto de entrada ha sido pagado En el nombre sea de Dios Y vámonos muchachos, mucha suerte a todos los jinetes Pasa hijo mío ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!